¡Suscríbete! 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 Yo no confío, yo no confío, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte, ay, que hace frío y mi nena te va. Muchas quieren mi baby baby, quieren tener mi primo manito, ay, y llevo ese crédito. Ya me aburrí, yo quiero un poquito y nevito, ay, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, yo voy a romperte el corazón. Ay, no te enamórate de mí, no te enamórate de mí. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, yo voy a romperte el corazón. Ay, no te enamórate de mí, no te enamórate de mí. Soy yo soy así, ya, no quiero ser así. Ay, no te enamórate de mí. Gracias.